Buenas tardes amigos, gracias por estar aquí una vez más como cada miércoles en su programa Diario Salud DOP a través de las redes del nuevo diario. Hoy tenemos un tema sumamente interesante, así que hagan sus preguntas. Estaremos hablando acerca de tratamiento y síntomas de las varices. Y nos acompaña un invitado de honor, el doctor José Asili Seiter, quien estará, él es médico cirujano y quien nos estará aclarando todas las dudas que tengamos sobre este tema. Buenas tardes doctor, gracias por estar acá. Buenas tardes doctor, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias por la invitación. Nos sentimos muy honrados por acá con su presencia. Muchas gracias, gracias. Bueno. Vamos arriba. Vamos arriba con el tema, así es doctor. Me imagino, queremos recordarle que pueden hacer sus preguntas a través de las redes y estaremos acá, el doctor con todo gusto estará por acá contestándole cualquier duda. Y vamos a la obra doctor. Cuéntanos un poco acerca de qué son las varices. Bueno, nos vamos a referir a las varices de las piernas o extremidades inferiores. Así es. Las varices son venas que se tuercen, se dilatan y se tuercen. Eso es una varice. Ahora hay muchos tipos de varices, hay porque se forman las varices, pero en realidad van apareciendo estas venas tortuosas en las piernas que denotan un problema en el fondo, que es una condición en la cual las personas van observando que esto va aumentando con el tiempo. Claro. Las varices, ¿cómo uno se da cuenta cuando son, por ejemplo, me veo la venita y ya eso es síntoma de que tengo varice o es normal que me vea una venita porque yo he visto inclusive varices engrosadas, bien grandes? ¿Cuándo yo debo de saber cuándo acudir al médico? Mira, desde que una persona se observe, por ejemplo, esas varices rojitas, que tienen menos de un milímetro de diámetro, que se llaman arañitas o telangiectasias. Sí, que son las pequeñitas. A veces hay unas, también se pueden ver junto con esas, unas venas verde-azulosas que están justo por debajo, se llaman reticulares. Ok. O a veces se ven más dilatadas, más de tres milímetros, los que se llaman varices propiamente dichas. Entonces, cualquiera de esas, ya sea aislada o combinada, esa ya quiere decir que la persona sufre ese problema. Y eso se llama en medicina una enfermedad venosa, crónica, de las extremidades inferiores. Crónico en medicina es una condición, es decir, no se sabe la causa y por el contrario va progresando con el tiempo. Sí, nosotros trajimos unas imágenes de soporte para ir explicando cuáles son las arañitas. Sí, tenemos bien, imágenes bien grasas. Exacto. Ah, bueno, ahí las estamos viendo. Sí. Muy bien. Pedimos disculpas por la tardanza del aire, tuvimos un problemita técnico aquí en el canal, pero gracias a Dios ya estamos en el aire y tenemos todo en un proceso de cosas. Y como pueden ver las imágenes que se proyectan en la pantalla, doctor, en el lado izquierdo estamos viendo una combinación de arañitas con venas reticulares. Fíjense que son unas son de un diámetro que es menos de un milímetro, la otra tiene un diámetro de uno a tres milímetros. Del lado derecho tenemos las que son verdaderamente varices, pero son diferentes, bueno, por el tamaño, pero ambas corresponden a la misma condición, es decir, de que son venas dilatadas y tortuosas. Eso significa, doctor, por ejemplo, que en un inicio eran pequeñas y luego con el tiempo se fueron ensanchando. Correcto. Van progresando. Esto es progresivo. Incluso puede ser tan progresivo que aparecen luego las complicaciones de esto, ya etapas más avanzadas, que ahí las tenemos más adelante. Si, en los otros tipos de varices, que son otras imágenes que están ahí, el máster, por favor. Bueno, aquí vemos también la otra combinación, de que, por ejemplo, del lado izquierdo vemos reticulares y arañitas, y del lado derecho varices propiamente. Pero si observan la del lado derecho, también hay una combinación, porque esa señora también tiene arañitas. Es decir, esta persona, la de la derecha, cuando la atendí, tenía 60 años de edad, pero sus problemas comenzaron desde los 17 años. Es decir, que este problema... Es decir, básicamente un descuido muy grande. Bueno, va progresando. Va progresando. Y quizás mucha gente no sabe que esto tiene tratamiento, aunque no se cure, pero sí tiene tratamiento. Podemos ver otra. Hay otra imagen que tiene otro tipo de varicitas enumeradas. Ah, mira aquí, estas son muy importantes, fíjate. Cuando vemos lo anterior, uno dice, sufre de enfermedad venosa crónica, pero eso puede evolucionar, como del lado izquierdo, a inflamación, a hinchazón de las piernas, que es lo que se llama edema, y cambio de la textura y color de la piel. En ese caso, la persona ya pasa a sufrir lo que se llama una insuficiencia venosa crónica. Y el lado derecho, que apenas ahí se ve una pequeña ulcerita, pero se ve una, ¿cómo se? Sí. Se ha perdido la piel. Ya es la etapa más avanzada de la enfermedad. Entonces, pero cualquiera de esas personas pasaron por lo anterior. Y en el lado derecho vemos, por ejemplo, varices y una que se ve medio moradita. Sí. Esa está a punto de romperse. Esa es una de las complicaciones de las varices, que a veces ellas se rompen y pueden causar sangrado. Ok. Wow. Doctor, ¿por qué se forman las varices? Realmente, la causa no se conoce. Ok. Se sabe lo que pasa en la vena. Las venas son los tubos elásticos. Entonces, al ser tubos elásticos, ellas permiten que sean comprimidas. Y la sangre de las venas circula porque con la fuerza que trae el corazón, la respiración, y sobre todo cuando movemos las piernas, se activan los músculos y las vacían. Por eso son elásticas. Ahora, la de las piernas poseen unas compuertas. Podemos buscar esa lámina que está, la vimos. Sí, la vamos a ver un poco más adelante. Que se ve, que tienen lo que llaman unas compuertas, se llaman válvulas. Cuando las personas dejan de, fíjate, cuando uno va caminando, uno contra el músculo y lo va aflojando. Al aflojarlo, la sangre quiere devolverse. Pero las válvulas se cierran e impide ese retorno. Así funciona normalmente una vena. Ahora bien, hay dos razones. Si bien no se sabe qué lo causa, sí se sabe lo que pasa. Hay dos razones que dañan a las venas. Una, que algo las tape, como un coágulo. Y otra, que es lo más frecuente, que vayan perdiendo la elasticidad. Al perder la elasticidad, ya ellas no se contraen bien. Las válvulas no cierran bien. Entonces, la sangre se regresa, pesa y tuerce las venas. Eso es lo que se llama ya una válvula. Una bandera que se... Ahí comienza el problema. Es decir, se regresa la sangre, lo que se llama el reflujo. Entonces, la sangre comienza a acumularse, a pesar más y las venas se van torciendo. Ese es el problema. Cuando se habla de que hay herencia, que es cierto, las personas, el ser mujer, los embarazos, estar de pies, usar anticonceptivos, esos se consideran factores asociados. Este es un problema muy común. Estamos hablando de que prácticamente la mitad de las mujeres tienen, aunque sea una arañita que tengan, ya eso es el problema. Y la incidencia es de cuatro mujeres por cada hombre. O sea que la mayor incidencia es en las mujeres. Exacto. Ahora, ¿qué tanto vimos hace un rato de cómo comienzan y hacia dónde pueden llegar? Lo que no se sabe es a cada persona crearle un modelo que diga, bueno, a los tantos años te va a pasar esto. Claro. Porque indudablemente hay personas que tienen 90 años y tienen todavía venas muy finas, dañadas, pero hay personas de apenas 20 o 30 años que ya tienen incluso úlceras en las piernas. Wow. ¿Eso tiene que ver con el tema de la actividad física que tienen los hombres? Bueno, son factores que predisponen. Si la persona se mantiene de pie, sin movimiento, o sentado, que también es lo mismo, porque están bajo el efecto de la gravedad, y por un tiempo prolongado, eso va forzando las venas. Ok. Cuando se está acostado, no se necesita porque la vela está a la altura del corazón y eso no se necesita. La circulación es muy simple. Pero cuando se está sentado de pies, ya está forzado el sistema. Y si tienes una predisposición por lo que hablamos, entonces eso comienza a aumentar las varices. ¿Tú sabes dónde se ve mucho el problema de varices? En las personas que trabajan en salones de belleza, en los profesores que están mucho de pie, en los dependientes de tiendas que están mucho de pie. Poco a poco esas piernas se van llenando de varices porque va venciendo la gravedad de la tierra y al no moverse va conduciendo al problema de las varices. Para el máster, si puedo poner las imágenes donde salen los diferentes tipos de venas y las compuertas que el doctor estaba hablando. Son tres imágenes, una imagen que tiene tres venas diferentes y salen las compuertas que el doctor estaba expresando para que las personas tengan una idea más clara. Bueno, esta foto es importante porque ¿de qué venas estamos hablando? Ok, estamos hablando de las extremidades inferiores. Pero las extremidades inferiores tienen una piel y una grasita por debajo. Eso lo llama la parte superficial. Pero tiene los músculos, que es lo que se llama la parte profunda. Estas venas que se afectan son de la parte superficial. Es decir, las venas que aparecen debajo de la piel que son visibles. Muchas son visibles, otras no son visibles. Pero estos son de venas superficiales. Y hay muchos tipos de venas en todas las superficiales. De esas que parecen como capilares finitas, esas redes que hablamos reticulares, esas largas que se llaman tributarias. Y en las piernas, volviendo a la figura anterior, hay dos grandes venas muy importantes, superficiales que son, del lado izquierdo vemos la safena mayor, que es el azul, que va a todo lo largo. Sí. Y en la derecha vemos la safena menor, que va desde el pie hasta la rodilla. Esas son las dos venas principales de la superficial, las que recogen toda la sangre y la envían hacia las profundas. Esas venas, aun cuando están debajo de la piel, no se ven. Y gran parte del problema es que ellas están afectadas. Ok. Podemos ver la imagen, la imagen que tiene, se llama Vice 3, la imagen. Sí, eso es lo que explicaba hace un rato. A la izquierda tenemos el tubo elástico de las venas, con las compuertas abriéndose. Sí. Funciona cuando la persona camina, obviamente lo que está del corazón. Cuando la gente va alternando, caminata con relajación del músculo, la sangre se quiere devolver, pero se cierran las válvulas y eso lo impide. Del lado derecho vemos cuando está normal el problema. Si ha perdido la elasticidad, ya las válvulas no cierran bien, la sangre se regresa a lo que se llama un reflujo. Y esa sangre comienza a pesar y tuerce la vena y es lo que se llama una varice. No importa ya la dimensión que tiene. Exactamente. Doctor, pero hay esperanza. Sí, sí. Eso es muy importante. Hay que tener pendiente. Fíjate, por ejemplo, para que la gente lo sepa. Es una condición crónica, quiere decir que es incurable y progresiva, que puede afectar cualquier vena superficial de sus piernas. Ok. Ok. Pero se sabe que si la persona fuera a vivir 150 años, aun cuando eso es una condición, siempre va a tener venas sanas. Y esas son las venas sanas que nosotros utilizamos para el tratamiento. Aunque sea una condición. Hay diferentes tipos de tratamiento. Sí, eso lo vamos a ver ahora, de que esto no es curable, pero sí es tratable. Como yo le digo a los pacientes, la hipertensión arterial no es curable. Claro. Tienen que tomar pastillas continuamente, ¿para qué? Para controlarla. Al controlar la presión arterial, no sube, evita las complicaciones, derrame cerebral, infartos, daños al riñón. Y así pasa con esto, que ahora vamos a hablar de en qué consiste el tratamiento de esto. Les recuerdo a los televidentes que pueden hacer sus preguntas. Ya estoy viendo que están haciendo preguntas por acá, por las redes. Pueden hacer sus preguntas, dirigírselas al doctor. El doctor, bueno, tiene una gran carrera profesional y tiene un centro especializado en la atención de varices y venas de las extremidades inferiores. Todo un especialista, el doctor. Así que aprovechen que lo tenemos aquí en el aire y que está dispuesto a responder algunas preguntas que puedan hacer. Así que María Altagracia, veo ahí su pregunta. Un poquito más tarde le vamos a responder las preguntas. Vamos a pasar a la capsulita. Sí, vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos con el doctor en breve. ¿Es usted un profesional de la salud? Únase a buscamed.do y estará disponible para que nuestros miles de visitantes le encuentren. Únase hoy. Es gratis. Con buscamed.do encontrará nuevos pacientes. De forma innovadora, le permitirá que ellos hagan sus citas a través de internet. Estando así su consultorio disponible 24 horas al día, los 7 días de la semana. En buscamed.do puede incluir su perfil con la información que sus pacientes buscan, su experiencia, logros y estudios. Además, puede agregar fotos y videos en su perfil para destacarse del resto. Nuestro sistema le permite administrar todas las citas de su consultorio en un solo lugar. Recibirá citas que vendrán a través de buscamed.do, su página web o su ABP, y podrá manejarlas desde internet en un solo lugar, de una forma fácil y rápida, usando cualquier dispositivo conectado. Con nuestro sistema de opiniones, recibirá de sus pacientes retroalimentación constante, dándole así la oportunidad de siempre mejorar su práctica. Además, estas opiniones ayudarán a los pacientes que no lo conocen saber más de usted. No pierda más tiempo. Y únase la revolución de la salud en el país. Inscríbase gratis hoy a buscamed.do y haga que su práctica crezca. Buscamed.do. Encuentra tu médico. Gracias por continuar con nosotros acá en esta transmisión y en este tema tan interesante como es el de las varices en compañía del Dr. Seiter. Así es. Ahora, doctor, cuéntanos un poco cómo se evalúa un paciente con varices. Esto es muy importante. Lo primero que uno hace es un interrogatorio dirigido con preguntas muy específicas que tienen que ver básicamente con sus antecedentes familiares, si tienen algún, identificar algún factor de riesgo. Claro. La otra parte es ver si tienen síntomas relacionados con esto. Por ejemplo, ¿cuáles son los síntomas que pueden sugerir problemas de vena? En primer lugar, pesadez en las piernas, cansancio, calambres nocturnos. Y la clave es que estos síntomas van avanzando con el día. Muchas personas cuando termina la jornada sienten que tienen dos tanques de agua en cada pierna. Incluso a veces le dificulta hasta para dormir. Al descansar toda la noche, amanece mejor. No siempre una persona que tiene varices tiene síntomas. Y hay personas que tienen síntomas y no se le ve nada en las piernas. O sea, puede tener varices pero no se le ve. Puede tener un poquito más profundo el problema. Eso se ve mucho, por ejemplo, con personas que se le hinchan las piernas. Que se sabe que no del corazón el problema y que tiene una de las venas de adentro dañada. De esas, por ejemplo, las apenas. Entonces, esa parte del interractor es muy importante. El siguiente paso es hacer un examen físico muy detallado. Uno va anotando en unos esquemas todos los hallazgos. Toma medida de las piernas. Y luego procede, que es muy importante, a retratar las piernas completamente. Con cámaras de esas de alta resolución. De esas DSR que son de muy alta resolución. Para tener la base. Y luego procede al tema de la evaluación, de lo que se llama la evaluación Doppler. Que es un aparato que oye ruidos. Simplemente para identificar dónde comienza el problema. Es decir, el problema ya dijimos que es que la sangre se regresa. Se llama reflujo. Hay que identificar dónde se regresa. Entenemos imágenes del Doppler. Entonces, el del izquierdo es el Doppler. Ese es como si fuera un estetoscopio. Entonces, uno identifica. Uno encuentra que ahí hay problemas. Porque dice, oye, aquí se está devolviendo de esa vena de adentro. Pero yo lo oigo. Entonces, o veo venas muy grandes. Entonces, pasamos al otro estudio de la derecha. Se llama el Duplex. Que es combinando el Doppler con sonografía. Y ya con ese estudio uno termina de entender bien dónde está el problema. Esa es un mapeo entonces general de la piel. Esa es la palabra. Mapeo. ¿Por qué? Porque esto hay que considerarlo como un árbol. Un árbol, ¿qué es lo que tiene? Un tronco. Vamos a hablar esquemáticamente. Un tronco, una rama y una hoja. Si la hoja está enferma, la rama está enferma y el tronco está enfermo. No haces nada con tratar las hojitas. Y muchas veces lo que uno ve en las piernas, a simple vista, son hojitas y algunas ramitas. Pero el problema puede estar más adentro. Entonces, tú hay que identificarlo muy bien. Después de esa evaluación, ya uno queda muy claro con cuáles son las opciones de tratamiento. Porque si hay algo que yo creo que debe llegar un mensaje a la audiencia es de que esto muy difícilmente no tenga tratamiento. Muy raro, muy raro. Aunque aquí lamentablemente por tradición las personas o le terminan diciendo tómate una pastillita o ponte unas medias elásticas. Esos no son tratamientos para esto. Esos pueden ser adyuvantes en el tratamiento. Siempre nosotros recomendamos en el programa, ve a un especialista. Gracias a Dios vivimos en un país donde tenemos la mayoría de las especialidades. Somos afortunados, señores. Vivimos en un país donde tenemos la mayoría de las especialidades y gente especializada, en especializada, como el doctor Seiter que tiene esta especialización en varice, que es muy raro. Entonces, aprovechen ese tipo de cosas e investiguen en internet, investiguen con buenos médicos de confianza y asistan a un médico. Que vale la pena, imagínese uno vivir dos años, tres años, cuatro años, cinco años, diez años con la piel en la pesada, sin dormir bien, teniendo solución. Exacto. No hay necesidad. Entonces, vayan a su médico, como siempre recomendamos en el programa, y haga la consulta. Tal vez el médico suyo no tiene la solución, pero puede recomendarle a un colega. Sí, la mayoría de las personas que yo he visto con eso de varice lo hacen por un tema estético, más bien que por algo que le esté ocasionando, a menos que sea ya una varice como la que vimos que es algo mayor. Bueno, pero es que muchas veces, fíjate, digamos que el paciente va a llegar con un componente de tres posibles problemas. Uno, lo cosmético, que es muy importante. Otro, si tiene síntomas, y otro, si ya tiene complicaciones. Claro. Entonces, dependiendo de lo que haya, es lo que vas a tratar. Si el tema es puramente cosmético, el tratamiento te va a conseguir mejoría en la cosmesis. Eso ahora lo vamos a hablar más adelante, de que también esto no es mágico, no es de que un día yo llego. Claro. No es lo mismo como cuando me dio la apendicitis, que me quitan la apéndice y se acabó el problema. Aquí no. Aquí es un proceso. Claro. Pero si la persona lo entiende, se someten a él, y por lo general los resultados son muy satisfactores. Sí, es verdad que las imágenes de antes, después que vemos, son bien impresionantes, lo vamos a ver un poquito más adelante. Hay otra forma también, entonces, del tratamiento, otra imagen. Ahora, exacto, que ya la, mira, ese es lo central, esa imagen. Ya estamos en los tratamientos. Exacto. Ok. Que hemos hablado mucho, que aquí hay un problema de reflujo. El reflujo tiene un punto donde comienza y por dónde se va. Entonces, el tratamiento moderno de esto consiste en que, en identificar dónde se origina el reflujo, a cuál vena se va, y eliminarlo. Y la palabra moderno viene porque todo eso se hace de una manera ambulatoria. Y ambulatorio quiere decir, no solo que la persona no va a tener que estar hospitalizada, sino que prácticamente no le impide su diario vivir. Es decir, llegan, se someten al tratamiento y luego vuelven a su rutina. Y eso aplica incluso a cirugías de venas. Wow. Que eso va a poder todos los niveles de tratamiento porque quedé sorprendido realmente de la cantidad de tratamientos que hay, que existen, que hay disponibles. Me imagino que cada tratamiento va a depender de cada situación. Exactamente. Y cada tipo de paciente. Exactamente. Entonces, vamos a pasar a los tratamientos. Empezamos por el tratamiento de simulación. Es el tratamiento de transiluminación. Ah, bueno, bueno. Sí, ponlo. Sí. Transiluminación. La transiluminación. Para guiar al máster con las imágenes. Es la número uno, el tratamiento número uno. La transiluminación. La transiluminación. Mira, en general, en general, cuando uno va a tratar esto, así como te dije, hojitas, ramas y troncos. Las hojas y las ramas son, las hojas y las ramitas son las que ven las personas. Esas arañitas con esas verdes. Ok. Las ramas son esas venas más largas que se ven torcidas. Y el tronco no se ve, que son las safenas que están adentro. Ahí mismo, están a un centímetro nada más. Están adentro. Entonces, dependiendo de lo que tengan. Hay un tratamiento que es como universal, sirve para todo, aunque no se aplique siempre. Que es la inyección. Lo que llama la escleroterapia. Esclero que es cerrar. Terapia, tratamiento. Son unas soluciones jabonosas que se inyectan y ellas van dañando por dentro de la vena. Y eventualmente las va cerrando. Entonces, si volvemos a poner esa lámina, la anterior. Por favor. Aquí vemos, del lado izquierdo, como se está entrando directamente la escleroterapia. Y del lado derecho, que eso yo lo uso mucho, es lo que se llama la transiluminación. Que te permite ver mejor lo que está debajo de esa, y así uno inyecta de una manera más segura. Porque, aun cuando sean pequeñas áreas, también uno aplica el mismo principio. La más gruesa, primero. Entonces, en general, las inyecciones se pueden aplicar para las chiquitas, para las intermedias y también para las gruesas. Aunque no siempre. Pero eso es como el eje central del tratamiento. Y fíjate, si las cierra, las elimina. Ok. Entonces, para las chiquitas, vamos a comenzar con las que se veía al principio, las que son arañetas y reticulares. Si ese es el problema, la opción de tratamiento principal es las inyecciones. Alguien plantea láser. Mira, el láser es un rayo que entra a través de la piel. Suena muy bonito. Pero en las clínicas de vena, no solamente aquí, sino en Europa y Estados Unidos, no es muy popular. ¿Por qué? Porque, como es un rayo fijo, solamente trata las muy chiquitas. Entonces, hay que tratar las otras. Y las otras se consiguen con las inyecciones. Y las chiquitas también con las inyecciones. ¿Qué pasa? El láser, además, es costoso. Quema. Y en nuestra población, que tiende a formar queloides, no es raro que una persona, y duele, sale con problemas de cicatrización. Entonces, el láser se usa muy reducidamente. Y, por ejemplo, ¿dónde se utiliza el láser? Cuando son extremadamente pequeños. Pero mientras más experto es el operador, o sea, el médico que le está aplicando, es muy difícil que hasta unas venitas muy pequeñas. Yo siempre pongo de referencia las agujas de insulina, que son pequeñas. Pero nosotros utilizamos aguas todavía más finas. Estamos hablando del diámetro de 0.2 a 0.3 milímetros. Incluso muchas veces nosotros tenemos que usar lupa para inyectar, para verla. Y cuando tú tienes esa habilidad, lo logras. Es decir, que el láser prácticamente no tiene esa aplicación. Y entonces, cuando se hacen estudios comparativos entre láser y inyecciones, siempre es superior a los resultados. Claro. Pero no solamente considerando costos, sino en general resultados. Entonces, en resumen, para las pequeñas, inyecciones nada más. Entonces, claro, nosotros vamos a ver más adelante. Tenemos el tratamiento de espuma, el segundo tratamiento. Exacto. Son la número... Sí, mira, por ejemplo, todo esto es para aplicar inyecciones. La espuma se usa para las venas más gruesas. Porque la espuma, eso es un avance reciente. No es un descubrimiento nuevo, pero sí es una utilización reciente. Y revolucionó mucho el tratamiento. Antes, cuando se usaba el líquido, se mezclaba con la sangre y formaba coagulito en la vena que se inyectaba. Entonces, era muy inefectivo. Y las personas quedaban con mucho coágulo y muchas manchas. Ahora no. Ahora la espuma entra, desplaza la sangre y de una manera homogénea la va irritando hasta cerrarla. Entonces, hay muchas formas de administrar esta espuma. O directamente, si uno ve la vena. O... Vamos a poner la siguiente, por favor. La siguiente, el tratamiento... Que es cuando... La que teníamos ahí con... No, la anterior, la anterior, la anterior. La que la preparación... Por ejemplo, cuando uno tiene unas venas muy grandes, generalmente uno hace así. Coloca primero las vías. Ok. Y después que tiene que analizar esas venas, le levanta la pierna para que se colapsen las venas y comience a inyectar el líquido de una manera controlada. Porque también eso tiene una limitación de... Doctor, le voy a hacer una pregunta. ¿No hay un riesgo con el tema de los coágulos y la circulación de la sangre? Cuestiones de embolia y ese tipo de cosas. Bueno, en el tema de las inyecciones. Sí pueden haber complicaciones, pero suelen ser muy menores. Uno... Claro, la alergia. Yo nunca la he visto, pero por si acaso no tienen su medicina para la alergia. Segundo, formación de coágulos. Muy raro, pero es en las venas que se inyectan, no profundas. Ok. Ok. Formación de úlceras en la piel. Descritas, pero no las veo. A veces sí pasa en algunas venas que se inyectan. Que se forma como una pigmentación sobre la vena. Si eso pasa, a veces en algunas que otras puede pasar. Con el tiempo eso se va yendo. Básicamente eso es lo que hay. No hay complicaciones mayores. Ahora, tú tocas en el fondo algo muy importante. Inyectar no es simplemente agarrar una jeringuilla, una aguja, un medicamento y yo lo aplico. Porque yo sé que andan... Lamentablemente andan muchas personas por ahí que dicen que yo inyecto. Pero eso es muy peligroso. Eso tiene muchos detalles. Que no debe ser nunca en manos, por ejemplo, de una persona que no es un médico. Y yo sé que hay personas por ahí que andan inyectando. Un tratamiento estético. Claro. Eso da mucho miedo. Entonces el cuerpo de estético sigue siendo salud. Sí. Claro. Entonces a eso... Pero en general las complicaciones son muy bajas, pequeñas. Y el grado de satisfacción es importante. Entonces cuando a una persona se le inyectan las venitas, se le inyectan las otras que son más grandecitas, vamos a ir haciendo, echando para atrás el problema. Porque van desapareciendo. Y la sangre se comienza a ir por venas sanas. Ah, que como esto es una condición, en un futuro van a aparecer otras. Bueno, sí. Generalmente a las personas cada seis meses, cada año, a veces se tardan más, se dan un retoque para las nuevas que van apareciendo. ¿Y hay un medicamento o algo que se pueda tomar para poder evitar? Preveniendo no se conoce nada. Por ejemplo, lo que se le pudiera recomendar es, las personas que duran mucho de pie, quizá ayudarte con unas medias elásticas. Pero que a veces eso es incómodo. Claro. Yo diría que las medias elásticas las usan aquellas personas que por las noches realmente se sientan muy cansadas con piezas pesadas. Porque si se la ponen a levantar, y sobre todo medias que le indique un médico que le sepa dar las especificaciones, en las noches se va a sentir mejor en lo que avanza con su tratamiento. Pero usar unas medias para el avance de una enfermedad que va a ser poco a poco. Que no hay ningún impacto real. Exacto, no hay impacto. Entonces, más va a ser la incomodidad de tenerlas. Entonces, te digo que yo recomendaría así de entrada, solamente si tienen síntomas. Y lo que yo expliqué, síntomas que es al final del día que se van haciendo mayores. Entonces, esas medias se utilizarían justo cuando se levantan para impedir que las venas se vayan llenando. Pero si usted usa una vena que le causa dolor en las piernas, tiene que quitársela rápidamente. Bien, tenemos otro tratamiento. Bueno, otra imagen que sale el tratamiento con la esclero espuma dirigida por ultrasonografía. También. Por ejemplo, eso es cuando las safenas están afectadas. Gran parte de las safenas, las safenas van a tener unos diámetros. A veces, normalmente tienen un diámetro de 4 milímetros. No se ven. Cuando comienzan a dañarse, van adquiriendo un mayor diámetro. Y entonces, uno las puede tratar con inyecciones. Pero tiene que ser con sonografía para encontrar bien la vena. Claro. No es la única opción. Esa es una de las opciones. Exactamente. Ok, ahora vamos a ver otras opciones. Sí. Vamos a pasar un poco el video. Vamos a pasar un video que trajimos de la doctora Nali. De nuestros amigos del Centro de Radioterapia del Cibao. Es una pequeña capsulita donde la doctora, una capsulita preventiva acerca del cáncer de cervix. La doctora Nali Cruz es oncóloga radioterapeuta y tiene este mensaje para ustedes. Mujer, el cáncer de cuello uterino es uno de dos tumores que son prevenibles. O sea, se puede evitar. El Papa Nicolau es una prueba que no duele. Es totalmente indolora. Y te puede librar, pasar por la difícil experiencia de que te diagnostiquen un cáncer de cuello de la matriz o de cuello uterino. El Papa Nicolau es una prueba que detecta en el 78% de los casos las lesiones que anteceden a un cáncer de cuello uterino. Y si estas se manejan correctamente, nunca vas a llegar a padecer de esta enfermedad. Y por ser prevenible, es una enfermedad que debe ser manejada, o las enfermedades premalignas deben ser manejadas por un ginecólogo o oncólogo. Los factores que pueden incidir en que incremente la probabilidad de que se desarrolle el cáncer de cuello uterino están haber iniciado las relaciones sexuales antes de los 18 años, tener más de una pareja sexual, tener muchos hijos y no acudir al médico cuando nos sentimos bien, cuando estamos sanas. Que es cuando realmente se pueden detectar las enfermedades antes de que se manifiesten. Te insisto, el Papa Nicolau te puede salvar la vida. Prevención es curación. CRC lucha contigo. Así es, nuestra capsulita del CRC, Centro de Radioterapia del Cibao, sobre prevención de cáncer de cerebro. Recuerden, hacerse como la doctora indica, todos sus exámenes y chequeos, en la prevención está la solución. La importancia del Papa Nicolau, que es un poco incómodo el procedimiento, pero la importancia que tiene es tan grande, de evitar un cáncer al futuro, entonces, sea responsable de hacer su Papa Nicolau con cada visita. Muchas gracias a la doctora Nali por esa capsulita. Vamos a pasar ahora a las preguntitas que tenemos y luego continuamos con el doctor, con los tratamientos. Sí, vamos a ver, continuamos los tratamientos y las fotos antes y después del doctor, que los felicito, porque realmente son impresionantes las fotos. Así es, y ahora tenemos las preguntitas. Dice María Altagracia Bencosme, buenas tardes, yo tengo como la de la izquierda. O sea, me imagino que cuando estábamos pasando las imágenes, nos explicaban. Sí, la de la izquierda va a ser gran arañita. Arañita y reticulares, sí. Arañita, ok. Sí, eso sería con tratamiento, digo, hay que evaluarla, a veces no tiene algo más oculto, pero de entrada eso se puede tratar perfectamente con inyecciones. Así es, continuemos. Un tema sobre las inyecciones, aprovecho ahora. Cuando las personas se someten a inyecciones, yo les he dicho que el resultado no es inmediato. Entonces, yo prefiero sesiones largas para avanzar. Aún así, con una sesión generalmente no es suficiente. Se necesita más de una sesión. Es un aclaramiento progresivo. No se aspira a que se vayan un 100%, sí, de un 70% o más. La idea que yo tengo es que se vayan como un 90%. Pero ya si se logra ese 70% que generalmente se logra, las personas ya se ven mucho mejor. Esto es que vuelvan a usar sus ropas, cócteles. Claro. Además de que si tiene síntomas, obviamente va regresando. Así es. Sí, excelente. Tenemos otra preguntita. ¿A qué edad puede aparecer, doctor? Desde la adolescencia. Muchas de las personas, sobre todo las que tienen varia hacia la parte externa de los muslos, esas suelen comenzar en la adolescencia, a veces 16, 17 años. Ok. Gracias, Oliver. Hay una señorita que se llama Tomasina Martínez que dice, Hola, yo tengo puntito negro en las dos piernas. Puntito negro en las dos piernas. Bueno, Tomasina, les recomiendo que le vamos a pasar los datos del doctor y que hagan una cita, que también veo que están pidiendo cita con el doctor. El doctor tiene, bueno, atienden varios centros, tiene una página internet muy completa con información donde se expresan todos los procedimientos que hace el doctor, fotos antes y después. Y también está activo en las redes sociales. El teléfono para las consultas es 829-544-6912. Y la página de internet es varicesasilisciter.com. Y está en Facebook e Instagram, perdón, en Facebook e Instagram, en Centro de Varices Dr. José Asilis. Así que... DR, DR José Asilis. Gracias por la observación, Máster. El Máster siempre es activo. Ahí puede conseguir el doctor y puede hacer citas en los diferentes consultores donde atiende el doctor. Una preguntita que siempre hacen los pacientes. ¿Hay una cobertura, por ejemplo, con los seguros? ¿Esto tiene alguna cobertura dentro del sistema de salud? ¿O es una cuestión que debe salir del gasto del bolsillo del paciente? Bueno, cuando son procedimientos quirúrgicos, nosotros sí los cubrimos con seguros. O sea, que depende de que sea un caso muy crítico. Sí, sí. Inicialmente las consultas no se ven por seguro. Se le da su recibo. Pero ya si son, si son, si terminan con quirúrgicas, porque realmente no tienen cobertura. ¿En los procedimientos? Sí, si esa yo trato que se haga por el seguro. O sea, que sea... Sí, claro. Porque si no, ya el presupuesto. Claro. Bueno, entonces, como quiera, porque en el caso de la varicina no es un caso sencillo de detectar. Hay que hacer una evaluación. Claro, es fundamental. Entonces, va a variar de paciente, paciente, editorial. Porque imagina un paciente que sea hipertenso o que sea diabético, tiene un tratamiento diferente. Evaluarlo y se termina educando al paciente. Es decir, que parte de la consulta lo voy a explicarle su problema. Sí. Y va a vivir con esa condición el resto de su vida. Y se aprende a manejar perfectamente. Bueno, pues vamos a ver los resultados, las fotos de antes y después. ¿Terminamos los tratamientos, doctor? No, todavía. Falta un poquito el tratamiento. Falta un poquito para ver. ¿Cuál es el tratamiento que falta, doctor? Bueno, cuando son los troncos grandes o las venas gruesas, ya ahí cambia la opción. Ahí vimos, ahí yo tengo la opción quirúrgica. Si quieres, exacto. Exacto. Por ejemplo. Ahí tienes una opción. Ese es un ejemplo de opción quirúrgica. Mira, ahí se está marcando por fuera, del lado izquierdo, lo que es el trayecto de la venasa fena, esa grande que no vemos. Eso se calcula con la misma sonografía y uno la marca. Y lo que tiene abajo, que se ve como enredadera, son esas venas gruesas visibles. Para esa de adentro, tenemos varias opciones. En este caso, sigo operar a la paciente. Pero desde las inyecciones, a veces se meten unas varillitas que las queman o se quitan. Ya la cirugía es muy sencillita porque esa es una pequeña herida en la ingle de 3 centímetros. Una pequeña en la rodilla y por eso se saca la venas principales. Y las que son así como en ramada grande, o uno las inyecta o uno las saca con unos ganchitos. Hace una heridita de apenas 1 o 2 milímetros. Y se van sacando con unos ganchitos. Y ni siquiera hay que darle punto. Y ahora vamos a ver los resultados. Y una pregunta. Usted está retirando venas del sistema de venas de la pierna. ¿Qué pasa con la irrigación de la sangre luego? Bueno, buena pregunta. Fíjate. Precisamente para eso es la evaluación. Donde uno sabe si ahí tiene flujo libre hacia el corazón o hay algún punto de obstrucción. Las venas están muy interconectadas. Y son muchísimas. Entonces, por lo general, cuando uno hace eso, es porque está seguro que al quitar las venas, está quitando venas enfermas, que lo que está haciendo es regresando la sangre, causando problemas. Y la sangre entonces comienza a retomar el curso por las otras normales, que perfectamente hacen la función y no retrasan la circulación de la sangre. Entonces, la persona termina viéndose mejor y sintiéndose mejor. Claro, porque está evitando la... Incluso a esas personas que a veces hacen hinchazones, ahorita lo vamos a ver, puede hasta mejorar eso y las úlceras se pueden cerrar, etcétera, etcétera. Impresionante, ¿verdad? Bueno, si vamos a pasar a las fotos de antes y después, y ahí el doctor puede explicar. Exacto. ¿La frecuencia falta? Ah, bueno, hay una... Gracias por la observación, el máster bien antiguo. Hay una... Deja de frecuencia que el doctor le acaba de explicar, pero ahí con el tema del tubo. Exacto, eso son esas varillas que se entran para quemarlas por dentro. Exacto. Eso es una alternativa a la cirugía, por ejemplo. Una alternativa también a la inyección con espuma de la avena safena. Es que va a depender, imagino, que en cada caso. Claro. Eso, por ejemplo, nosotros no lo usamos mucho aquí, porque sale muy costoso. Pero ahí usted tiene esa opción. Pero existe esa opción, claro. Ok. Todo esto es ambulatorio, doctor. Todo eso es ambulatorio. Todo es ambulatorio. Hasta la cirugía. La cirugía que lleva anestesia, que generalmente, por ejemplo, se le pone una anestesia en la espalda. El paciente va a una recuperación, se recupera y a las dos o tres horas se va. Claro. Y yo lo sito a los dos días para verlo con... Cambiarle su vendaje por unas medias, etc. Pero realmente no le interfiere en nada. Excelente. Las fotos delante y después son bien impresionantes. Está enumerada del 1 en adelante. Mira, por ejemplo. Este es el patrón de lo que son arañitas con reticulares. Doctor, impresionante esa mejoría. Son fotos auténticas. Eso se trató con puras inyecciones. En este caso, esa paciente fue luego de dos sesiones que se tomó la foto. ¿Qué tiempo de entre sesiones? A mí me gusta tomarme dos meses entre una sesión y otra. Y en esos dos meses yo le hago dos evaluaciones al paciente. A los 15 días que después del uso de las medias para ver que todo vaya bien. Y ya a los dos meses le tomo fotos nuevamente. Para junto con el paciente ver cómo van los resultados. Yo tengo mucho control de qué cantidad le pongo. Porque esto se maneja en concentraciones diferentes. ¿Y dónde la pongo? Y así uno va viendo los resultados. Tú sabes que como quiera que sea, no dejan de ser personas. Y no todo el mundo tiene la misma respuesta. Claro, claro. Y depende de la actividad de la persona. Sí, hay muchos detalles, claro. Es sencillo el procedimiento, pero es complejo el tratamiento. Tiene sus detalles, claro, claro. En la otra, bueno, hay dos imágenes, tres imágenes más. Ah, mira. Este, por ejemplo, es un caso con una varice gruesa. Pero esa persona no tenía dañadas las afemas. Entonces nosotros nos limitamos a poner una, a pura espuma. Eso se trató con espuma y mire el antes y el después. Ahí el lunar es la referencia. Bueno, entonces yo sé que lo va a llamar mucha gente con este programa. Porque es impresionante. Esa es una señora de 60 años de edad. Esa sí tenía problemas las afenas. Esa no es las afenas, sino esas venas gruesas que quedan por fuera. También esas son venas de, por lo menos, tienen como 15 milímetros, centímetros y medio de diámetro. Esa sí hizo por cirugía primero. Entonces se le quitó las afenas y no se ven las heridas. Y esos punticos así marroncitos, que son como tres, por ahí pudimos sacar todas esas venas. Después esos pacientes necesitan posteriormente inyecciones. Porque fíjate, hay más venitas. Pero tú vas viendo ya el resultado. ¿Y cómo se siente la paciente luego ya de esa? No, ellos responden, mira, es un ejemplo, es un casito que me gusta poner. Es una profesora de la Universidad Autónoma de acá. No voy a decir el nombre, por supuesto. Ella trabaja mucho de pies. Está en sus 50 años. Vino originalmente con esa... No, y ahora no puede decirlo, doctor. Si lo ves, por ejemplo, fíjate, tenía las piernas hinchadas. Las venas prominentes. Todas esas son venas prominentes. Claro. Y cambio de coloración. Ella se operó. Ella ya estuvo tratándola, ¿qué será? Como cuatro o cinco años. Y periódicamente se inyectan. Esa fue la última vez que fue a mi consultorio, que fue ahora en enero. Mira la diferencia entre la primera vez y cómo van esas piernas. Ella se da mantenimiento. Ella sigue trabajando de pie. Sí, es que hay que darse... Ella no usa medias elásticas y mira un resultado. Así es. Impresionante. La gente está comentando en las redes. Julio Salazar, gracias. Está impresionado Julio Salazar. Y aquí estoy viendo. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, María de la Cruz dice, cuando uno se inyecta, no salen de nuevo. Sí. Bueno, generalmente, las mismas no salen. Pero como este problema es progresivo, va a ser de nuevo. Pero imagínate, muchas de las personas que te vienen a ver ya tienen 30 años acumulando venas. Claro. Entonces, ¿por qué tú controla este problema? Te digo, cada seis meses, cada año, le van dos retoques. Y el problema... Pero dice que ella tiene muchas. Sí, ella... Y quizás nunca se ha tratado. Generalmente, quizás necesite, digo yo, dos sesiones. Se controla y después ya queda cierto tiempo. Pero ya cambia completamente su situación. Bueno, vamos a ver la... Hay otra imagen. Ah, bueno, no. Me parece que ya no... Ya, ok. Vamos a poner nuevamente los contactos del doctor para que las personas que si no lo anotaron lo tengan. Sí, también lo voy a proceder a apuntarlo aquí. La dirección de la página entra en el doctor para que lo tengan amado en el comentario. Está ahí en las redes. El... Dice, esas mismas venas son las que aparecen en la parte superior de la mano, doctor. No, no, no. No. Fíjate, pero eso es interesante. Hay personas, sobre todo personas mayores que... O no tan mayores que... Esa gente que trabaja en el medio, que se le ven unas venas muy gruesas. Sí. Uno generalmente trata de persuadirlos de que no se las traten. Porque eso en un futuro puede servir para tomar muestras de sangre o administrarles medicamentos. Claro. Pero sí, las personas tienen muy llamativas y todo, sí se pueden tratar con inyecciones. O sea, que también tienen... ¿Y se llaman várices también? Son várices teóricamente porque están torcidas y dilatadas. Pero ahí el problema es cosmético, simplemente cosmético. Ok. Y también hay... Hay veces que se ven ese tipo de venas en las mamas, en la piel de las mamas. Que se... A veces las muchachas quedan muy bonitas, se ponen sus prótesis o se arreglan sus mamas. Y se ven esas venas medio grandes. Esas también se tratan con inyecciones. O sea, que todo un tratamiento de... Bueno, sí. El várices, como te dice, es la vena... En la cara a veces aparecen. Son muy finas. A mí no me gusta inyectar la cara. Yo prefiero que mejor se den su toquecito con láser. Para evitar cualquier posible conexión a una vena más profunda del medicamento. En este caso, sí, el láser es recomendable en la cara. Yo creo que sí. A mí me gusta más. Sí se puede inyectar y está descrito, pero no me gusta. Yo prefiero mejor que se den tratamiento con láser. Bueno, señora, como pueden ver, es un tema que es sencillo de tratar, pero es complicado para cada paciente. O sea, que es importante que se consulten. Pueden visitar la consulta del doctor Seiter. Tienen aquí los detalles de contacto del doctor. Pueden llamarlo. De nuevo su contacto. El doctor José Asili Seiter, médico cirujano. Teléfono 829-544-6912. Y en Facebook e Instagram, Centro de Várices de... José Asilis, ahí lo pueden encontrar. Y Várices Asilis Seiter.com Ahí pueden también encontrar al doctor. O sea, que visiten esas imágenes que ustedes vieron ahí y los procedimientos y formas de cómo contactarles. Dónde está el doctor. Pueden hacer también sus preguntas por ahí, pero lo mejor es hacer una cita con el doctor porque realmente es un caso bien especial con cada individuo. Es muy individual. Tiene mucha variante. O sea, que doctor, muchísimas gracias por el tiempo. A ustedes. A ustedes, gracias. Se han hablado del tiempo. Disculpe el problema que tuvimos con el estudio. No, no, fantástico. Además, yo soy un seguidor de ustedes. Ah, bueno. Usted lo sabe. Gracias. Desde las 5 de la mañana cuando me levanto y ya conozco su canal de YouTube. Y la verdad es que ustedes han tenido programas excelentes. Hasta yo he aprendido con sus invitados. Bueno, la idea de nosotros educar con este espacio es educar a los pacientes. Que ese contacto con las redes sociales, con este medio que tenemos, con el Nuevo Diario, es bien importante. Nos vende toda parte del mundo. Y las preguntas que hacen son preguntas que muchas veces no se atreven a hacer un acercamiento directo. Es correcto. Entonces, tenemos un espacio bien especial aquí. Y la intención de nosotros es conectar a los médicos con los pacientes. Y devolver entonces esa inquietud de la comunidad que ya tenemos nosotros en nuestras redes personales de diariosalud.do. Así que, señores, muchísimas gracias por la sintonía en este espacio del Nuevo Diario TV. Tenemos nuestra página de internet. Recuerden seguirnos en diariosalud.do. En todas las redes sociales. Suscribirse en el boletín si son como el doctor de la industria de la salud. Si son médicos, dueños de hospitales, si trabajan con laboratorios, etc. Ese boletín es una buena herramienta para salir informado de la calle. Y nos debemos a nuestra comunidad. Anuncio que el próximo jueves tendremos un webinar de telemedicina. Excelente. Un webinar de telemedicina con el doctor Mena, el doctor Rafael Mena Jr. Excelente. Va a mucho entusiasmo con ese webinar. Lo vamos a estar anunciando mañana. Y dándoles los enlaces para que puedan conectarse. Y son limitados los cupos. O sea que es importante que se cosen. Nada más tenemos 500 personas que pueden conectarse. Impresionante que se puede hacer con el tema de la tecnología. Es un auditorio lleno. Así es. Señores, muchísimas gracias por la sintonía. Y hasta el próximo miércoles. Bye, bye. 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 Bye, bye.